El Salmo 40, número 5, dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti, si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Qué cierta es esta palabra, verdad? En esta tarde yo te invito a que hagamos una pequeña oración para iniciar y que hagamos memoria de todas las cosas, todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros y por las que tenemos que estar agradecidos, amén. Señor, muchas gracias, gracias por tus bondades, por tus maravillas, Señor, que nos permites ver, tocar, escuchar, Señor, gracias porque cada día podemos agradecerte, cada día, Señor, somos testigos de tu misericordia, Señor. Y en esta tarde nos acercamos a tu presencia, Señor, con un corazón humillado, esperando buscar tu rostro, Señor, poder honrarte a ti, Señor, poder exaltarte y poder agradecer una y mil veces, Señor, por tus bondades, por tus maravillas, en el nombre de Jesús, amén. ¿Le puede dar un aplauso, Señor? Vamos a cantarlo. Gracias. 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 Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón Y gracias sobre gracia me das Tus bondades, tus bondades infinitas son No las puedo contar, no hay tiempo suficiente para hablar De todo lo que has hecho tú, Jesús Grandes son tus obras, tus proezas y milagros Oh mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Grandes son tus obras, tus proezas y milagros Oh mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Aleluya Gracias Señor por tus bondades Lo cantamos otra vez Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí Y gracias sobre gracia me das Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón Y gracias sobre gracia me das Tus bondades infinitas son No las puedo contar No hay tiempo suficiente para hablar De todo lo que has hecho tú, Jesús Grandes son tus obras, tus proezas y milagros Oh mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Grandes son tus obras, tus proezas y milagros Oh mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Las voces Grandes son tus obras, tus proezas y milagros Oh mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción 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 Jesús El espíritu y la novia ¿Cuántos son parte de la novia aquí? ¿Qué decimos a Jesús? Dilo fuerte Ven Señor Jesús Dale otro aplauso al que viene pronto A Jesús Nuestro Salvador Y aplaudamos a Él mis hermanos Lo cantamos Dile a Jesús Tú eres Tú eres Tú eres Eres el alfa y la omega El principio y el fin La estrella de la mañana Oh Jesús Mi Salvador Y el que es santo siga siendo santo El que es justo siga siendo justo Estando atentos porque pronto volverás Bienaventurado Bienaventurado El que guarda tus palabras Señor Los que con vestiduras limpias Delante de ti estarán Somos tu novia Somos tu iglesia Y esperamos tu venida Y con tu Espíritu en nosotros Clamamos hoy Ven 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 Señor Jesús El Espíritu y la novia Dicen ven 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 Señor Jesús El Espíritu y la novia El Espíritu y la novia Dicen ven Vecinos ven Señor Jesús Aplaudiendo a Él Aplaudiendo a Él Aplaudiendo a Él que viene pronto mis hermanos Aplaudiendo a Él que viene pronto mis hermanos Así es Con todo tu corazón Dilo de nuevo Eres el alfa y la novia El principio y el fin Dile a Jesús La estrella de la mañana Oh Jesús mi Salvador Y el que es santo siga siendo santo El que es justo siga siendo justo Estando atentos porque pronto volverás Bienaventurado el que guarda tus palabras Señor Los que con vestiduras limpias delante de ti estarán Dilo conmigo Somos tu novio Somos tu iglesia Somos tu iglesia Esperamos tu venida Y con tu Espíritu en nosotros Clamamos hoy Que vamos a clamar Ven 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 Señor Jesús El Espíritu y la novia Dicen ven Dile ven 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 Señor Jesús El Espíritu y la novia Dicen ven Dicenlo otra vez Vamos todos Ven 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 Señor Jesús El Espíritu y la novia Dicen ven Dicen ven Aplaudimos todos Clamando al Señor Ven Señor Jesús Ven por tu iglesia Ven Ven Amén Ven Amén Ven 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 Señor Jesús Jesús, vamos a aclamar a Él. Ven, 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 dile a Él, ven, 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 ven Señor Jesús. Decimos Ven, 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 ven Ven Señor Ven, 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 ven Señor Jesús Vamos mi hermano Ven, 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 ven Ven, 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 ven Señor Jesús Clamemos a Él, el Espíritu y la novia dicen ven Alza tus manos y dile, el Espíritu y la novia dicen ven El Espíritu y la novia dicen ven El Espíritu y la novia dicen ven Clamemos a Él, el Espíritu y la novia dicen ven El Espíritu y la novia dicen ven Sí, 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 ven Señor Jesús Dilo fuerte, díselo a Él Sí, 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 ven Señor Jesús Sí, 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 ven Señor Jesús Sí, 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 ven Señor Jesús Amén El Espíritu y la novia dicen ven ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un negrito avente contra mí No temerá mi corazón Aunque una guerra se levante contra mí En mí, Señor Jesús En mí, Señor, yo confiaré Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre Para adorarte con todo mi ser Contemplar tu hermosura y tu majestad Sí, Señor, porque no temeremos, Señor, porque tú tienes toda nuestra vida en tus manos Amén Amén Gracias, Señor, por tu palabra que se hace vida en nosotros ¿Lo cantamos otra vez? Jehová es mi rumble Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi defensa es, mi refugio es De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un negrito avente contra mí No temerá mi corazón Aunque una guerra se levante contra mí En mi Señor yo confiaré Solo una cosa deseo Señor Estar en tu casa consciente Para adorarte con todo mi ser Contemplar tu hermosura y tu majestad Solo una cosa deseo Señor Estar en tu casa por siempre Para adorarte con todo mi ser Contemplar tu hermosura y tu majestad Gracias Señor Es solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Por siempre, por siempre Es estar en tu casa por siempre Gracias Señor Levanta un momento tus manos Y agradecele al Señor Gracias Dios Porque nos permites acercarnos Al trono de tu gracia Señor Gracias porque podemos Anhelarte Señor Podemos acercarnos A tu presencia Señor Porque ese es nuestro deseo Y te damos las gracias por siempre Y te damos las gracias por ello Señor Gracias Señor Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Es mi anhelo estar en tu casa Una cosa que yo anhelo Es estar en tu casa Por siempre, por siempre Estar en tu casa Por siempre Ahí quiero habitar En tu casa Señor Señor Estar en tu casa En tu casa Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Estar en tu casa Quiero No es mirado A nuestra iniquidad Sino que con amor Con misericordia Señor Nos alcanzas cada día Y es por eso Que en esta noche Señor Queremos recordarle A nuestra alma Que te bendiga Queremos cantar Queremos cantar de ti Señor Con todo nuestro corazón Honrarte a ti Con todo lo que somos Exaltarte a ti Señor Porque creemos en un Dios vivo Dios de maravillas Gracias Gracias Señor Amoramos Bendice alma mía Bendice alma mía Al Señor Bendice alma mía 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 Él es quien rescata del hoyo tu vida Y te corona de favores Su misericordia no tiene fin Él es el que sacia de bien tu boca Y te renueva como el águila Bendice alma mía Bendice alma mía Bendice alma mía Al Señor Si tú también tienes algo que agradecer a Dios Si el Señor ha sido bueno contigo Bendícelo y cántale en esta noche Gracias Señor Bendice alma mía Al Señor Bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona tus iniquidades Él que sana todas tus dolencias Él es quien rescata del hoyo tu vida Él es quien rescata del hoyo tu vida Y te corona de favores Su misericordia no tiene fin Él es quien rescata del hoyo tu vida Él es el que sacia de bien tu boca Bendice alma mía El Señor Él es que perdona tus iniquidades Él que sana todas tus dolencias Él es que me trata del hoyo tu vida Y que corona te adoré Su misericordia no tiene fin Él es el que sacia de bien tu boca Y te renueva como el águila Bendice alma mía 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 No te quedes, te olvides de tu perdón Déjame la vida, déjame la vida 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 Gracias Señor, bendice alma mía Y no olvides ninguno de sus beneficios No, no me olvidaré Señor Pues cada paso que doy en mi vida Ahí estás, bendiciéndome, teniendo cuidado Cada aspecto de mi ser Tú no te olvidas Señor, de nada Cuanto necesito, por eso hoy Te alabaré, te alabaré Alabaré, Dios majestuoso Aleluya, gracias Señor, gracias No nos olvidamos Señor, de ninguno de tus beneficios Aquí estamos para adorar al Dios majestuoso Vamos a adorarlo a Él Dios majestuoso en las alturas Poder, honra y gloria a ti Tu trono Dios, por siempre es Alabanza y adoración al Creador Amén Amén Canta con nosotros Amén Dios majestuoso en las alturas Dios majestuoso en las alturas Amén Dios majestuoso en las alturas 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 Por el poder de su Palabra, creó en los cielos la tierra y la luz, la luz. Tú eres la luz, la luz verdadera, tu Palabra es la amparadía en mar, afirma tu Palabra en mi corazón, y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz, la luz verdadera, tu Palabra es la amparadía en mar, afirma tu Palabra en mi corazón, y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida Señor. Tú eres la luz, la luz verdadera, tu Palabra es la amparadía en mar, afirma tu Palabra en mi corazón, y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz, Jesús, tú eres la luz verdadera, tu Palabra es la amparadía en mar, afirma tu Palabra en mi corazón, y dirige mis pasos en tu luz caminar. Levanta tus manos mi hermano, dile a Jesús, tú eres mi luz, lo hemos cantado y mi salvación, de quien te merece Señor. Alumbra mi camino, alumbra mi camino, tu Palabra es mi lámpara Señor, tú eres mi luz Jesús, no hay temor, no hay tinieblas Señor. Prevalece tu luz, prevalece tu luz en mi corazón, tu luz en mi alma, tu luz en mi familia. Tu luz Jesús, en mi corazón, prevalece Señor, tu luz en mi corazón, yo quiero caminar contigo. Caminar contigo, Señor, y permanecer en ti, y permanecer en ti, y reflexiona en su camino. Él quiere que tú y yo, Él quiere que tú y yo, permanezcamos en la luz, Él quiere que tú y yo, caminemos en su luz. Dile, alúmbrame Señor, tú eres mi luz, tú eres mi luz, alúmbrame Señor. Con la antocha de tu palabra, no quiero estar en oscuridad, nunca más en oscuridad. Con la antocha de tu luz, tu luz prevalezca en mí, la luz de tu palabra en mí, Señor, ilumina mi ser. Jesús, 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 gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya. En ocasiones mis hermanos hay momentos de tinieblas. Son valles de sombra y de muerte, y el Rey David decía, no tendré temor aunque fuese por ahí, aunque cruce por ahí. Tiempos de prueba, tiempos de tribulación. En esos tiempos el Señor nos afirma. El Señor nos consuela mis hermanos, nos fortalece. ¿Cuántos pueden levantar sus manos fortalecidas por Dios? Diciéndole Señor, en mi físico tal vez venga un poco cansado, pero vengo tan fuerte de mi espíritu, por lo que haces a través de tu Espíritu Santo en mí. Darme fuerzas en Cristo Jesús. Y todo lo puedo en ti Jesús, que me fortaleces. Me fortalezco en ti, y en el poder de tu fuerza. Así es Señor. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer. Vamos, díselo mi hermano. Nos das esperanza, en cada aflicción. Y a tu gloria eterna, nos llamaste. Bendito Dios. Bendíselo Él. Bendito Dios. Bendito Dios. Tuya es la gloria Señor por los siglos Dios de toda gracia tu permaneces fiel Nuevas tus bondades en cada amanecer Nos das esperanza en cada aflicción Y a tu gloria eterna nos llamaste Dios de toda gracia tu permaneces fiel Nuevas tus bondades en cada amanecer Nos das esperanza en cada aflicción Gracias Señor Y a tu gloria eterna nos llamaste Bendícelo Bendito Dios de toda gracia eres tú Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor Bendito Dios tuya es la gloria y el honor El imperio por los siglos Bendito Dios de toda gracia eres tú Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor Bendito Dios tuya es la gloria y el honor Y el imperio por los siglos Amén Alza tus manos y bendícelo Por su amor Por su fidelidad Él está contigo Él está contigo Díselo Él está ahí en tu prueba Él está en tu enfermedad Él está contigo Él te sostiene Bendito Dios Bendito Dios Díselo mi hermano De toda gracia eres tú Nos afirmas y estableces En tu perfecto amor Bendito Dios Tuya es la gloria y el honor Y el imperio por los siglos Amén Y el imperio por los siglos Amén Y el imperio por los siglos Amén Y el imperio por los siglos Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Amén Amén Gracias.